no mal que tiene en un lugar ah pero bien mira cuando le da dentro ya mira que esta es un capito que que no nada mas hay que ver y 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